En la testa de baño te vi llegar Con tu mirada llena de deseos y pasión Tus movimientos capaz al caminar Miguel, tú eres la sensación Bailando con Miguel, quiero sentirte cerca Tus manos fuertes acariciando mi piel Con cada paso me haces volar Miguel, puedo resistir tu querer En tus brazos me pierdo en el calor Tu cuerpo junto al mío en perfecta armonía El ritmo de la bachata no se mueve sin temor Miguel, tú eres mi melodía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!